No sé cómo empezar este vlog Estamos en Nueva York Este año pensábamos que no íbamos a regresar a Nueva York Porque, bueno, dependiendo de hace cuánto me sigues David y yo hemos ido al New York Comic Con Por tres años seguidos, cuatro años seguidos Y este año justamente decidimos Y que sabes que hemos ido demasiadas veces Vamos a probar algo nuevo O tal vez no Y decimos no venir a Nueva York Pero salió esta increíble oportunidad De venir a Nueva York por un par de días Para ir al Junket de Skyscraper Que es la nueva película protagonizada por La Roca y Neve Campbell Y además entrevistarlos No solo a ellos, sino también al director Hoy es la premiere O sea, hoy vamos a ver la película Hoy es el screening Pero mañana es la entrevista Y no sé cómo va a ser esto O sea, obviamente ya tuve la experiencia Con Ryan Reynolds Pero eso fue por Skype Y había más personas O sea, que no había como esa presión Pero esta vez les dije Hola, voy a tener a La Roca y a Neve Campbell En frente a mí Y tengo que ver a mi profesional Y no que me estoy muriendo por dentro Y debo hacerles preguntas inteligentes Y a esta hora dije Oh, vaya Es cuando por dentro voy a estar Así que vamos a ver cómo me va Vamos a ver si no Esto dije Muerta mañana en la mañana Y ya estoy aquí Así que tengo que hacerlo Esto dije David, ayúdame Ya no lo quiero hacer Ya va a alguien más No, porque No quiero la oportunidad Obviamente es increíble Jamás pensé que Me iba a dedicar a hacer esto en mi vida No sé ni cómo pasó Dije Estefanía en la escuela A Estefanía que está en Nueva York Entrevistando a La Roca Pero A la vez estoy obviamente Sumamente ansiosa Y nerviosa Porque no me la quiero cagar Básicamente es eso No me la quiero cagar Me dieron esta oportunidad increíble Porque creen en mí Y qué pasa Si me la cago Pues mañana sabremos Qué pasó Obviamente quiero darle gracias A Universal Pictures Por creer en mí Creer en mi trabajo Y mandarme a hacer esto Este es un junket Sumamente importante O sea que tienen mucha fe en mí Y prometo Intentar con todas mis fuerzas No defraudarlos Espero que este vlog Termine súper positivo Y termine con yo diciendo Me fue increíble La pasé genial Y no dije Estefanía Viviendo en las calles de Nueva York Porque falló en la vida Eso no va a pasar Pero bueno Eso no va a pasar ya Este intro de este vlog Estuvo súper largo Lo que vamos a hacer hoy Es que vamos a ir a comer Voy a distraerme un rato Voy a pasarla bien Y luego en la noche Voy a ver la película Y luego me voy a encerrar En este cuarto Después de ver la película A pensar En todas las preguntas Organizarme Y estar súper lista Para mañana Así que Así que Estamos aquí parados Fuera del hotel Más noche fuimos a ver la película Y hoy me toca hacer Finalmente la entrevista Voy a entrevistar A Dwayne Johnson A Rosson el director Y a Nev Y estoy Que me muero De los nervios Voy a ser bien honesta Estoy bien ansiosa Obviamente es mi primera entrevista De este tipo Y no la quiero cagar Así que espero hacerlo bien Vamos a ver como me va Ahorita vamos a ir caminando Al otro hotel Que es donde está quedando Dwayne Donde va a ser la entrevista Y hace bastante calor Así que espero no llegar Toda sudada y maloliente Gente Para que vean Aunque tengan ansiedad Y tengan miedo Y piensen que no lo pueden hacer Tienen que hacerlo Con miedo Pero háganlo Me estoy muriendo de miedo Pero lo voy a hacer Es la única manera De Hacerlos Con mucho miedo Y cagándose Literalmente Vámonos 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 Estamos en el Hotel Bacarat, aquí es donde va a ser la entrevista y ahora solo me toca esperar pacientemente a mi turno. Lo bueno es que no tienen mucha. ¿Has ido a Panamá? Sí, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Lo amo a Panamá. Así que solo diga tu nombre en el outlet y luego empezamos. Sí, soy Estefania Varela y soy de Oye TV, de Panamá. Panamá. Ok, es la una y treinta y uno hora New York. Fue la entrevista, creo que me fue bastante bien, ¿cierto, amor? Sí. Ah, estaba súper, 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 súper nerviosa. Lo bueno fue que no se me olvidaron las palabras, no se me olvidaron las preguntas. La noche anterior David y yo nos quedamos como hasta las 3 de la mañana viendo videos, pensando qué preguntar, pensando en qué orden preguntar. Porque realmente te dan, dije, 5 minutos que te van contando, hay una persona, aquí está, digamos que yo soy el artista, hay una persona ahí, al lado del artista, diciéndote cuánto tiempo te vas quedando y cuando haces así es porque se te acabó el tiempo. O sea que tú ya has preparado como 6 preguntas, pero dependiendo qué tanto habla el artista, no llegas a todas las preguntas que querías. Y eso me tenía tan nerviosa, como qué pasa si tengo preguntas, muy poquitas preguntas y se me acaban las preguntas o qué pasa si solo llego a hacer dos y no tengo suficiente material. Pero al final creo que me fue bastante bien, obviamente La Roca es un tipazo, Rosson el director también es un tipazo, tienen como muy buena energía los dos, o sea que te hacen sentir como muy cómodos y hablan súper bien. Nef es un poquito más como serena, pero me dio como una energía de tranquilidad que me hizo sentir muy, muy tranquila también. O sea como que me pegó su energía y al final me sentí muy cómoda haciendo la entrevista de ella, o sea que me fue, creo que me fue bastante bien. O sea fue mi primera vez, era obvio que iba a estar nerviosa, pero siento yo estaba como 10 veces más nerviosa de lo que debía estar. Voy a insertarles un pedacito para que vean un poquito de cómo fue, pero van a poder ver la entrevista completa en mi otro canal de YouTube que tengo con mis amigos, Patacoins TV, si no se han suscrito a ese canal tienen que ir y suscribirse, vamos a ver un pedacito. Yo sé que ustedes han dicho que esto era un tributo a los 90's, 80's, action movies. ¿Estás miedo de la gente comparar a los clássicos de los clássicos? O sea, sí, queremos comparar a los clássicos de los clássicos. Bueno, mira, Skyscripper es un love letter de esos films. Die Hard, Towering Inferno, Cliffhanger, The Fugitive. Anytime you make a movie with bad guys in a building over two stories, you're going to be compared to Die Hard and Die Hard is one of the all-time great action films. It's on the Mount Rushmore of action pictures, of course. So you take your chances there and we'll see what happens. I'm really proud of the movie and I think it stands on its own. Yeah, by the way, I mean we weren't trying to remake Die Hard or any of those movies. It was like, hey, this is just a love letter to those movies and I feel like based off of early audiences reactions, I think we made a good one and people are happy and you come out in the summer and, you know, there's a lot of big movies surrounding us with big franchises and superhero movies and things like that, which we are not, and we offered something a little different and so I was very happy with it. Ya que vieron parte de entrevista, vieron que en verdad me fue bastante bien, la entrevista completa la van a ver allá, les voy a enseñar para que me entiendan un poquito de lo nerviosa que estaba, les voy a enseñar algo que no voy a enseñar en las entrevistas, las voy a enseñar un poquito de cómo yo estaba mientras ellos contestaban, porque mientras yo decía la pregunta, yo estaba, es que yo me sé esta pregunta, dale, pero mientras ellos contestaban, yo estaba tan ansiosa, era algo que no podía controlar, obviamente que tenía que agarrar aire mientras ellos hablaban para poder hacer las siguientes preguntas, así que vamos a ver un pedacito con eso para que entiendan un poquito mi estado mental de ese momento. Ok, después de eso, pues fuimos a almorzar y estábamos tan cansados porque en verano hemos estado durmiendo bien estos días, ha sido como día de vuelo, día de pararse temprano y venir al hotel, día de acostarse tarde porque estaba preparando todo y mañana David ya se regresa a Panamá pero yo tengo que agarrar otro vuelo, dije en, son las 1 y media, en 2 horas, tengo que salir hacia el aeropuerto para agarrar otro vuelo porque me voy a Los Ángeles a hacer otra entrevista, esa entrevista va a ser con Denzel Washington por su nueva película, The Equalizer 2. Obviamente este filme es realmente violento, normalmente yo como, oh my gosh, pero estaba tan satisfeita con este filme, estaba tan satisfeita, ver a este personaje simplemente, ya sabes, o que estaba chichando a gente, gente que realmente merece esto, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente de esto? ¿Crees chichando a gente? Así que ahorita voy a intentar dormir aunque sea una hora, dos horas, para salir para allá y y ver cómo repito esto de vuelta porque como que, uff, superé el miedo de la roca y ahora Tengo que entrar a la ansiedad De que voy a entrevistar A personas que han ganado Oscars Entonces estoy un poco nerviosa por eso No un poco, estoy bastante nerviosa por eso Pero como les dije Hay que hacer las cosas Hay que lanzarse a hacer las cosas Y hacerlas con miedo, pero hacerlas Recuerden eso Ese va a ser nuestro nuevo lema de este canal Obviamente por mi cara Ven que estoy super cansada, así que voy a dormir Y quiero agradecer a todas las personas Que siempre me mandan super buenas vibras Y que están super felices con los logros Que estoy haciendo Y que siempre están pendientes De verdad, muchísimas gracias Y espero que les guste pues Las entrevistas que estoy haciendo Y el trabajo que estoy haciendo En mi próximo video Que no estoy segura cuál va a ser ¿Me faltó decir algo? No